Ellos así son felices, ellos dos. Son la pareja ideal. ¡Una familia chilana! Este, así se desayuna en casa de una familia chilanga. Estamos comiendo chilaquiles con huevo, cremita, cafecito. Miren, 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 yami, yami. Creo que es la primera vez que lo vas a probar, ¿no, Zana? Sí. ¿Sí? No, se ve bien bueno. Sí, a ver si te gusta. A Iván no le gustan los chilaquiles. Va a comer puro huevo, así nomás. Y, pues, ya está listo. ¿Tienes hambre, papi? Algo. Oye, Ulises no trabajó porque, miren, allá afuera está mojado el piso, lo cual significa que está lloviendo porque el clima sí está. ¿Tú qué vas a hacer? Papi, hay un huevito allá en un platito solo que se va a comer leito. Sí, es ese. Yami, yami. Yami, yami. Mijito quiere comer, tiene hambre. Yo traigo mis gregas. ¿Tú también? Ok. Así que vamos a comer. Va a ser tu huevichi, viejito. ¿Ya estás listo para el otro, para comerte el otro de tu papá? ¿Cuál es de tu mamá? Yami, yami. Yami. Abi, siéntate a comer. Abi. A sentarse acá. ¿Sabes que ya no se come, Abi? Siéntate a comer. Dale. Papi, ¿puedes prender la luz? Observen esto, ¿ok? Papi, ¿puedes prender la luz? Papi, ¿puedes prender la luz, por favor? ¿Quién es mi otro papi? Acá sí tengo otros papis. ¿No puede Nathan prender la luz? No, papi, fuerte, porque estoy grabando. Y está bien oscuro. ¿Ya cierren la puerta o no, papi? Este. Les cuento que estamos aquí en un día de media hueva. Levanta eso. Todo el mundo está en su rollo aquí. Yo subí mi video ya. Sandra, le estoy ayudando aquí a Sandra. Y apenas la empecé a ayudar. No voy a decir que yo la hice toda, ¿verdad? Pero, una penita es convencerse de hacer unos nuditos porque me está enseñando a hacer esta mantita que por cierto va a estar el tutorial en el canal para que se animen a verlo. ¿Verdad, Sandy Style? ¿Yulicleto? No. ¿Yulicleto está ignorándome? Yo también. Estoy ignorada el día de hoy. Me ha cambiado por el PlayStation. Oh, no. ¿Tú te ayudando a lo open? Aquí no hay peligro, ¿verdad? ¿En el PlayStation no hay peligro? Ay, never mind. Iván me lo está enviciando. Otro que no hay yo. No, hombre. Si está poderoso. Esa es el PlayStation. No tiene el zoom, yo creo. O no, si estoy de caquetón. Bueno, amigos. Pues aquí estamos otra vez. Aquí, doña Pelín Pelón está. ¿Están scary? No, ya la gasté bien patita. Pelín Pelón. Y Sandra está haciendo, por allá, está haciendo comer unos lonches. Los niños, pues, jugando. Y ahí viene el... ¿Cómo se llama? ¿Estás medio triste? Jugador número uno. ¿Qué? De FIFA 2014. ¿Estás medio triste? ¿Estás medio triste? ¿Estás medio triste? ¿Estás medio? No, no estoy triste. Es que como perdí la costumbre de estar con la cámara y eso. ¿Dos meses sin videos? Sin videos, nada. Entonces otra vez voy a volver. Voy a volver a empezar. Ella está acostumbrada, pero... Yo me tengo que volver a acostumbrar. Unos... Tal vez unos 15 días o... Quién sabe cuánto. Se ríe, Iván. Pero voy a... Voy a... Al ratito. A ver si hago un video de las 50 cosas... Sobre mí. Y a ver qué... ¿Qué pasó, viejín? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, en eso... En eso prendió la cámara. Mira, estoy calentando. Movimiento de calentamiento. ¿Cuántas horas es lo máximo que has pasado jugando PlayStation? Ah, no. Como ahorita, pues, ya me cansé. Yo no quiero que la nueva jugada. No, esto ya la pago. ¿Sí? Yo creo que ha durado... Hemos durado estoy jugando mucho rato. ¿Necesitan, papi? Los jueguillos aquí. Facilillos. Boquita. Boquita pesosa. Ah, no. Dame eso. Como cada tepenchicatutón es muy suspiciosos. Mira, viejo, ¿quién está ahí? Diles, hola. Diles, hola. Diles, hola. ¿Quién te preparó eso? Sandra. ¿Te dices gracias? Gracias, gracias. ¿Necesitan, dile gracias? ¿Qué chavaco tragón? ¿Será que hay un día que tú no salgas comiendo? Ellos así son felices, ellos dos. Son la pareja ideal. Ok, miren, miren. Miren. Ok. Siéntate ya papi, siéntate ya. ¿Qué pasó Naiton? ¿Qué pasó? Aquí pura gente ranchera, miren. Puros rancheritos. ¿Qué pasó mi amor? Yo tengo una persona. Él dice que te dio una mordida y ahorita va a ir a comprar pizza. ¿Vos sabes qué? ¿No quieres esto todo? Yo no. Me la he abierto y no se alcanzó a abrir mi pizza. Si yo tengo yo para todas. Gáralo un pedacito a Abby papi. ¿Qué? Gáralo un pedacito a Abby. A ver Abby. No, no, no vale. Ulises acaba de ir a comprar pizza. Ice cream y no sé qué tanto. Y se le olvidó grabar. Regáñenlo. Pobres niñas. Ahí va el Naiton. ¿Qué es la chingada? ¿Qué está pasando? Dice Naiton. ¿Qué está pasando aquí? Quiero mi pizza. Quiero mi helado. No, 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 no. No, 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 no. La desesperación. La desesperación de mi hijo por comer. Lo hace hacer cada cosa. ¿Qué haces, hijo? ¿Lo viste, papi? Bien apurado él. ¿Qué haces, papi? mis calcetines al extremo tenemos una noticia del momento las dos youtuberas más huevonas del planeta al extremo ahí va Nathan ahorita vamos papi el camino ya casi voló nadie me lo peló siéntalo en su silla papi que hijo no puedo Nathan hueles medio extraño Nathan ven ahorita la papá Nathan háblale baby ven Nathan ya se va Nathan agarró la cosa vámonos 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 hay mucha pizza no hay mucha pizza no si ay me lo dejaste ahí al pobrecito te sentaste ya sabe que va a comer y ya se calla no hombre es que este Nathan es la estrella ese niño apenas se le ve la cabecilla aquí no se ve Nathan papi hebi acaba de he terminado después de mil horas no se ve no se ve no se ve que no sabe me tengo que ir al lado al ¿qué se llama? Nathan ven aquí te quiero envolver aquí a ver si si cabes aquí en la aplicación ve papi nada más me da la aplicación de Nathan no me da la aplicación esta va a ser la de Nathan de Shanguitos y entonces me tengo que ir al internet y ya me da todos los mensajes están calientitas se queda cómodo papi te estoy hablando entonces pon conscientes todos los mensajes hablamos rápida